Música Música En laación Música Que me truco Música 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 Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me quería y sé que me adorabas Si quieres regresar Te voy a esperar y te voy a esperar Trago el amargo licor Que no me hacemos olvidar Y me siento como un cobarde Hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me adorabas y sé que me querías Si quieres regresar Te voy a esperar Y te voy a esperar Te hago el amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y me siento como un cobarde Y me siento como un cobarde